Bueno, yo aquí el principal problema es que está haciendo una radiografía extraordinaria y perfecta. Yo antes aducía a la Constitución Española, al artículo 92, donde prohíbe los referéndum, solamente puede haber un referéndum consultivo, pero claro, es que antes estaba dando dos claves. La segunda era el permanente chantaje de los nacionalistas, que cada vez está en mayor minoría, repito, cada vez está en mayor minoría y es más rehén de ellos. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos nadie, porque el segundo round de este combate lo tenemos en las elecciones catalanas, con la amnistía y con la autodeterminación. Si nosotros creemos que los nacionalistas, sean de donde sean, no van a pedir la autodeterminación del tipo que sea, antes ya hemos analizado, es que estamos engañando a nuestros televidentes, evidentemente. Pero dentro de ese chantaje, dentro de ese apartheid y dentro de ese Estado asociado que antes hablábamos, porque evidentemente no tienen la capacidad económica. Pero repito, el problema no es ese, el problema está en que el Partido Socialista cada vez es más rehén y más débil dentro de lo que implicaría esta política negativa para España de los pactos.